¡Gracias! Estás estrenando materiales, sorpresas, regalos, trabajando muchísimo, mi disco que tarda un año en terminar en la Ciudad de México, se estrena el 15 de abril en todas las plataformas digitales, y nada, pues también estoy componiendo para otros artistas, en este momento estoy trabajando con René Ortiz de Cámara de Televisa. No, no, ¿quiere soltar la información? Y ella me decía que orgullosamente, y ella estuvo con nosotros trabajando, fue uno de los colaboradores, y pues fue una pérdida que te nos fueras al DF. Me fui en el recorte. Oye, pero a ver, ¿por qué te corrieron o qué? Mande. ¿Qué te gusta la noticia? No. ¿Qué cosas de noticias me dijeron? ¿Qué cosas de noticias? Ah, me decían. Javi, estamos muy contentos de que estés con nosotros, que nos acompañes, que seas parte de esta celebración, y sorpresas más, ¿no? Chicos, te has regalito, ¿verdad, Javi? Así es, dije, no puedo llegar con las manos vacías, así que para toda la gente que... Javi, para toda la gente que quiera ir a ver la premiere de Power Rangers este viernes en Cinemex, la Gran Vía, muchísimas tarjetas, 50 tarjetas, cada una incluye. Oye, 20 pases a toda la gente que nos marque el teléfono de aquí en medio, o a las redes sociales, pues regalos para todos. ¡Vámonos al cine! ¡Perfecto, perfecto! Todos apuntados ya. Muy bien. ¡Apuntense, un chico! Todos y quieren ir a ver los Power Rangers. Oye, Carla, sí es cierto que... Sí uso, hijo, sí uso. Porque una vez te vi así como pelucha, ¿verdad? No, mi vida. Mejor vamos conmigo, Richie, a ver, ay, qué bárbaro este hombre. No respeta. Vamos con Richie, cabrón, yo voy a contestar. Vamos con Richie, cabrón, yo voy a contestar. ¡Vámonos! Vamos directo, hijo. ¿Tú quieres ver un programa especial? Dale, dale. Quédate un platillo, a ver. ¿Qué nos vas a contar? No, 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 no. Así que desde que iniciamos, vamos a recordar, ¿sí? Ahora sí que el momento más bonchoso... Sí, regresando de un corte vamos. Perfecto, regresando, vámonos a un corte comercial y... ¡Vámonos a un corte comercial! 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 la mejor opción, la llegada de la presencia. Pero bueno, ahora sí va a tener la foto esta del recuerdo. Sí, vamos a seguirlo rapidito. Sí, te invitaba a y que resulta que él entró en el recuerdo y le dio la pregunta y me le dio la coca. Así que las redes sociales son muy famosos y esa es la sección de recuerdo de manera rápidamente y brevemente. Un momento muy polémico especial. Gracias a toda la gente que hace posible esto. Y bueno, las guayaderas yucatecas también que fueron parte de nuestra familia, tacos de la S, los sacuaches y a todos. H, de ortodoncia, que también tiene cajetas. A ver, más, allá vamos en un momento más. Muchas gracias. Gracias, Rosalía, restaurante. Gracias. Gracias, Rosalía, restaurante. ¡Gracias, Rosalía, restaurante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosalía, restaurante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Rosalía, restaurante! ¡Gracias, Rosalía, restaurante! ¡Gracias, Rosalía, restaurante!